Muy bien, muy buenas tardes, otra vez estamos aquí en un en una actividad más de ahorita nuestra ponencia de respecto a los trabajos de investigación de algunos de nuestros ponentes voluntarios invitados que nos van a estar compartiendo algunos de sus trabajos más apasionantes que nos van a invitar a conocer un poquito más acerca de este mundo de la investigación. En este caso nos acompaña el doctor Donovan Casas Patiño, ahorita les voy a compartir un poquito acerca de su trayectoria, un poquito nada más porque podríamos hacer toda una ponencia acerca de todo lo que ha hecho el doctor Donovan a lo largo de estos años pero pues vamos a dar algunos de los puntos más destacables de su formación. Él es médico cirujano, especialista en medicina familiar y comunitaria, además tiene la maestría en población y salud, es doctor en salud colectiva con un postdoctorado en antropología social, además tiene otro postdoctorado en antropología médica, otro en estado y gobierno, además es profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México en la licenciatura de nutrición y también en el postgrado en maestría en sociología de la salud, además es parte del CONACYT desde el 2010. Entonces él nos va a hacer favor ahorita de hablarnos un poquito acerca del análisis sociohistórico de la obesidad que es un tema que pues ya todos sabemos que abunda mucho en nuestra comunidad, en nuestra profesión particularmente y esto nos va a hablar un poco de las repercusiones a nivel social y cómo esto ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Entonces adelante doctor Donovan, le cedo la palabra y pues muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias mi querida colega Melisa Gómez García, agradezco mucho tu invitación que me extendiste, al igual también agradezco muchísimo a la organización estudiantil en pro de la salud por este gran trabajo que definitivamente los pone en el terreno de la difusión del conocimiento y también esto nos ayuda mucho a que podamos hacer lazos de unión entre ambos grupos de investigación, de académicos y de docentes porque lo más importante es comunicar todo lo que nosotros estamos investigando, o sea lo digo todos, o sea todos, o sea todos los que estamos involucrados para que de alguna u otra manera podamos, de alguna u otra manera unir fuerzas y poder resolver muchos de los problemas que están siendo agravantes dentro de lo que viene siendo nuestro país. En este momento yo lo que voy a tomar a consideración en este análisis es la obesidad y el sobrepeso y yo quiero de alguna u otra manera también agradecer a Rodrigo que me va a estar apoyando, al doctor Rodrigo y me va a estar apoyando con la transmisión. Pues bueno, vamos a centrar esta investigación porque de alguna u otra manera tenemos el problema en México y lo tenemos no solamente en México sino a nivel mundial y que de alguna u otra manera no lo visualizamos sino nada más descubrimos los latentes problemas que existen en este momento. Pero este transcurrir entre la obesidad y el sobrepeso pues lo vamos a descubrir a través de lo que viene siendo el desarrollo histórico de la humanidad. ¿Me podrías pasar la primera mi querido colega, por favor? Es así que vamos a construir y vamos a ver el desarrollo del obesidad y el sobrepeso a través de estas líneas del desarrollo histórico, a través de muchas de ellas de Eric Holtzman que nos habla en diferentes etapas del desarrollo humano y que al final vamos a enlazarlo con diferentes aspectos que estamos teniendo y por modernidad de nuestras sociedades con estas cuestiones del neoliberalismo, estas cuestiones de libertad, de derechos humanos. Es así que entonces pues abróchense en los cinturones y vamos a comenzar a vislumbrar esta perspectiva. Pasemos la primera mi querido colega. Pues bueno, nos vamos a remontar en este momento a 10 mil años o 40 mil años antes de lo que viene siendo la era de Cristo y vamos a ir descubriendo poco a poco cómo se fue desarrollando si existían elementos de poder hablar de una obesidad y un sobrepeso en aquellas épocas de la humanidad. Me pasa la siguiente mi querido Rodrigo. Pues bueno, lo que nos puede ser latente en aquella época en esta línea de tiempo es de que ya tenemos imágenes y estas imágenes las encontramos allá en Europa y las encuentran en las cavernas y miren, era tener una idolatría por la obesidad y el sobrepeso en aquella época. Me pasa la siguiente, por favor. Asimismo, también en aquellas épocas tenemos esta en Francia que es la Venus del Spuge y que esto hace entender que este desarrollo de la obesidad y el sobrepeso siempre ha estado con la humanidad. Partamos de ese hecho, ¿no? Estamos ante un fenómeno que siempre ha estado en mayor cantidad, en menor cantidad, pero siempre ha estado. Me pasa la siguiente, por favor. Aquí vemos otra que es la Venus del Cuerno, que esta estamos hablando de, imagínense, casi cuatro millones de años antes de Cristo. O sea, imagínense, situémonos en esa cantidad de años, ¿no? Ahorita estamos en el 2022 y ya nos acabamos el mundo. O sea, estamos contando 2022 y ya nos estamos acabando el mundo. Imagínense cuatro mil, ¿ok? Millones de años. O sea, estamos hablando de una locura, ¿no? Me puede pasar la siguiente. Bueno, y aquí llegamos a la época de Egipto, en el cual empezamos ya a ver figuras o que representativas de lo que viene siendo la obesidad y el sobrepeso en esta región del abdomen, ¿no? Y esto lo venimos hablando con un dios que se llama Agenatón y que nos habla aproximadamente de tres mil, ¿ok? Años antes de Cristo. Y entonces él era el esposo de Nefertiti y que de alguna otra manera él se encargó de eliminar a todas las deidades que existían en aquella época. Podemos ver hacia su mano derecha esta imagen que también está representada en un cuadro y podemos ver cómo se visualiza el sobrepeso en esa barriguita. Y entonces ya podemos ver que en aquella época pudiera reinar ciertas personas que pudiesen tener esta característica de biotipo, ¿no? ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Aquí podemos observar en esta imagen, estas imágenes las podemos encontrar en el Museo de Londres y miren, podemos observar ahí esta imagen regordeta de un cuidador de esclavos, ¿no? Ahí lo podemos observar, ¿no? ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Aquí empezamos a hablar ya de cierta relación en la cual se empieza a hablar de la glotonería, ¿no? Que la glotonería es una cuestión vergonzosa y que de alguna otra manera esta glotonería estaba asociada ya a un estigma de comer en exceso. Entonces ya estamos hablando en aquellas épocas, o sea, 1914 a.C., ya estamos hablando de que hay una relación directa entre el exceso de comer, ¿ok? Y una cuestión de ver una imagen corporal grotesca, grande, y que definitivamente esto empieza a ser estigmatizado, ¿no? 1900 a.C. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Aquí podemos ver nuevamente en estas enseñanzas de Kajemi que nos empieza a hablar de que la glotonería es grosera, sensurable, y que es mejor un puñado de vegetales que fortalece completamente el corazón. Entonces ya empezamos a ver una asociación también de dieta y también empezamos a ver una estigmatización que se podría decir que es cultural y social. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Bueno, y aquí también hay otros, hay este, este es definitivamente el panfleto donde está escrito y que de alguna otra manera lo más importante que se puede rescatar de esto es que cuando te sientes, cuando te sientes a la mesa con un obeso glotón, come una vez que se te haya pasado el apetito. ¿Por qué? Porque si no vas a empezar a comer igual de manera compulsiva. Empezamos a ver ya cuestiones que están asociados de alguna otra manera a la cultura y a lo que viene siendo la sociedad y que estas también tienen que ver completamente con las formas de comer y las formas de vivir. Me puede pasar la siguiente, que si lo trasladamos a la actualidad, pues tiene que ver mucho, ¿no? Ahora llegamos a la época de los griegos, 400 años antes de Cristo y de los romanos que 476 que termina completamente la época romana, pero después de Cristo. Vamos a ver esa etapa, ¿no? ¿Me puede pasar la siguiente, por favor, Rodrigo? Bueno, aquí podemos encontrar a los grandes, ¿no? A los grandes de la medicina, los que siempre hemos de alguna otra manera, no leído de manera directa, pero sí de manera indirecta en diferentes cuestiones, ¿no? Hasta el juramento, ¿no? Y aquí algo bien importante es que Hipócrates ya hace una relación, esta para los que les gusta la epidemiología, hay una relación directa entre lo que viene siendo el sobrepeso, ¿ok? O la obesidad, se dice que suelen morir antes que las delgadas. Ya encontramos una asociación entre obesidad y una muerte súbita. Eso es algo muy, pero muy interesante. Otra asociación que le encuentra es que la obesidad es una causa de infertilidad en las mujeres y que la frecuencia de la menstruación está completamente reducida. Es así que los obesos y aquellos que desean perder peso deberían de llevar a cabo una fuerte, ¿ok? Una fuerte, pero, ¿cómo se llama? Una fuerte dedicación al ejercicio antes de la comida. Entonces, ya estamos viendo una relación aquí entre lo que viene siendo el ejercicio y es lo que nosotros recomendamos, ¿no? O sea, lleve una dieta adecuada y haga ejercicio. Y además, estigmatizamos a los que tienen sobrepeso y obesidad desde el ámbito médico. Entonces, esto no se acarrea, o sea, esto no se acarrea de 10 o 30 o 40 años a la actualidad, sino esto ya lo estamos viendo, o sea, desde 500 años antes de Cristo, desde 1900 años antes de Cristo. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Entonces, en ese sentido, también podemos encontrar cuestiones, ¿ok?, de que se habla ya de tratamientos en los cuales yo he conseguido adelgazar a un paciente obeso en un tiempo breve aconsejándole que corriera velozmente y después le di comida nutritiva. Chéquense, o sea, hay una relación, entonces, de una dietoterapia, ¿para qué? Para empezar a reducir este problema de sobrepeso y obesidad. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Aquí tenemos una remembranza muy interesante y hablamos de los espartanos para aquellas personas que les gusta toda su historia de estos grandes gladiadores. Pues, bueno, ellos tenían, o sea, un estigma, pero tremenda hacia la persona que tenía un sobrepeso y obesidad y algunas otras malformaciones, ¿no? Entonces, cada mes se revisaba a todos los jóvenes para que tuvieran las características adecuadas de un gladiador y también se tenía un programa rígido de ejercicios. Y decían que, de alguna u otra manera, si estabas un poco pasado de peso, pues decían que el plato típico de los espartanos era una sopa negra hecha con carne y sangre de cerdo, ¿no? Parece ser que no era tan apetitosa, que muchos decían que era preferible morir en batalla que estar consumiendo esa sopa negra. ¿Me puede pasar la siguiente? Bueno, y que, de alguna u otra manera, las personas tenían que seguirla consumiendo hasta los 60 años de edad y que, de alguna u otra manera, si aumentabas de peso, tenías algún problema de sobrepeso, eras completamente olvidado, relegado por parte de tu pueblo y eras hasta expulsado, ¿no? Entonces, la obesidad era considerada y el sobrepeso como un pecado en Esparta. Entonces, ya vamos construyendo un poco cómo esta reconstrucción del sobrepeso y obesidad pasa por diferentes etapas donde se convierte, de alguna u otra manera, en una estigmatización, en un pecado, en una afronta, y que también ya empezamos a ver asociaciones epidemiológicas. Se podría decir, todavía no se construía la epidemiología, pero bueno, ya podríamos hablar de cuestiones directas entre ciertas enfermedades y que, bueno, pues esto es con el transcurso de la humanidad. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Ahora vemos a la caída de Roma, el imperio de Constantinopla, el imperio mongol, que es de aquellas épocas y la edad media, entre 1500, ¿no? Antes de la llegada de los españoles acá a América. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Muchas gracias. Aquí hay algo bien interesante y es que esta época es representada completamente por la religión, ¿no? Que es la que definitivamente marca el pensamiento ideológico mezclado con la cuestión religiosa y mezclado con la cuestión cientista, ¿no? Y que aquí San Pablo, en el siglo I después de Cristo, hace una epístola muy interesante y vean lo que dice, ¿no? Los enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la destrucción, cuyo Dios es la barriga. Estamos hablando completamente otra vez de una glotonería, de una cuestión que se va construyendo, ¿hacia qué? Hacia los pecados capitales, que yo creo que por ahí los han escuchado, ¿no? Me pasa la siguiente, por favor. La obesidad, algo bien típico de aquella época, entre los líderes eclesiásticos era completamente frecuente. Es así que en aquella época se insiste en que el pecado es la gula y se recrimina a todos los sacerdotes y monjes que tienen estas características. Entonces, ahora el poder que estaba enmarcado en esta cuestión de la iglesia, pues es perseguida a todas aquellas personas que tenían el sobrepeso y la obesidad. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Pero, sin embargo, los artistas seguían haciendo las características de estos cuerpos, ¿no? Entonces, vamos dándonos una idea de que el sobrepeso y la obesidad ha estado ahí y que el cuerpo sea de alguna u otra manera enaltecido con estas cuestiones artísticas y también con estas cuestiones de la iglesia, ¿no? Que de alguna u otra manera los eclesiásticos lo mantenían ahí dentro de lo que viene siendo pues parte de este, podríamos decir, gobierno, ¿no? Que de alguna u otra manera estén involucrados con todos los imperios, ¿no? Bueno, en su gran mayoría, porque también vamos a revisar un poco lo que viene siendo el imperio árabe. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Pues bueno, aquí encontramos, y les decía, ¿no? Avicena, ¿no? Y Avicena, pues que es de la corriente que muchas de las veces se evolucionó completamente a lo que también nosotros manejamos, que es esta medicina occidental. Pues bueno, ellos también tenían cuestiones muy interesantes, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque hay una mezcla muy interesante de estas prácticas médicas, porque recordemos que los musulmanes conquistan gran parte de Europa y que hay una mezcla completamente también del conocimiento. Entonces, Avicena dedica un capítulo muy interesante de sus libros al canon de la medicina y que dice, ¿no? La obesidad severa, chequen, se restringen los movimientos y maniobras del cuerpo. Los conductos de la respiración se obstruyen y no pasa bien el aire. Estos pacientes tienen un riesgo de muerte súbita, son vulnerables a sufrir accidentes cerebrales, semiplegia, palpitaciones, diarreas, mareos. Los hombres son infértiles y producen poco semen. Y las mujeres no quedan embarazadas. Y si lo hacen, abortan. Y su líbido es completamente pobre. ¿Qué descripción tan interesante de los árabes? Y por parte de Avicena, me pasa la siguiente, por favor. Y hay una característica y clínica. En el Islam también se mencionan los hábitos dietéticos. Y es así como el Corán dicta. O sea, ascenderá sobre vosotros el maná y las codornices. Comed de las cosas buenas de que los hemos proveído, ¿no? No fueron injustos con nosotros, sino que lo fueron consigo mismos. Y cuando dijimos, entrad a esta ciudad y comed donde y cuando queráis de lo que hay en ella, siendo el único que puede parar de comer, uno. ¿Sí me entienden? Siendo el único que pueda parar de comer, uno. Entonces, ahí empezamos ya a tener una conciencia, ¿ok? De saber hasta dónde son nuestros límites. No, me pasa la siguiente, por favor. Aquí hay algo bien interesante. Un caso súper interesante de esos que son de Popeya histórica y que se conoce como Rey Sancho de España. Me puede pasar la siguiente, por favor. Este característico monarca. Estamos hablando del año 911 después de Cristo. Esto, imagínense, pesaba 240 kilos. Y entonces, de alguna otra manera, tenía el apelativo del gordo. Y en aquel tiempo se le conocía como el craso, ¿no? Les decía que él tenía un peso de más de 240 kilos. Y él puso en peligro su reinado porque lo que se le pedía en estos reinados que les presento aquí, el condado de Castilla, el de Leonés, el de Navarra, el de Aragón, el de Cataluña, el califato de Córdoba. Escuchen, califatos. O sea, estaba de alguna otra manera, había una mezcla ahí entre árabes y que la España que ahora conocemos, pues no era la España de aquellos tiempos. No eran diferentes reinados. Entonces, a él se le pedía que tenía que entrar a los reinados a caballo. No había caballo en ese momento que soportara su peso. Me pasa la siguiente, por favor. Es así que ante esta situación, él va con el califa de Córdoba, que se llama Abed Radam, si es que lo dije bien, tercero, quien le recomendó que para poder ser aceptado por sus súbitos, debería de someterse a una estricta dieta. Y para lograrlo, lo contacta con un médico judío. Fíjense, un médico judío, Azay Ivín Zaprute, espero que lo haya mencionado bien, ¿verdad? Que le impuso una estricta dieta, logrando que perdiera en 40 días. Ahí les va el primer tratamiento registrado de quiero ir unos 15 años o quiero ir a una boda. No, por favor, quiero que me bajen en 40 días. 40 días, ¿cuál programa de kilos mortales? 40 días, más de 100 kilos de peso. Vamos a ver cómo lo hicieron. Me pasa la siguiente, por favor. Pues bueno, la dieta era a base de infusiones, las cuales tomaba mediante una pajilla. Además de lo anterior, a pesar de su rango como monarca, en repetidas ocasiones, lo ataron de manos y pies para evitar que ingiriera alimentos. Es de los primeros casos descritos en los cuales se efectuó una sutura de los labios. Todo esto se complementó con una rutina de ejercicios, rigores, pero así rigor de la mañana y en la tarde, los cuales los tenía que hacer completamente diarios. No, me pasa la siguiente, por favor. Bueno, ese fue un caso súper, súper interesantísimo. El caso de él llega, baja de peso y después tiene un problema con el califato, que lo había apoyado y termina matando al califato. Una locura medio interesante, pero bueno, lo que nos interesaba ahí era la cuestión del sobrepeso y la obesidad, registrarlo y que ya empezaban de alguna u otra manera los tratamientos, si es que lo pudimos observar. Y aquí seguimos en esa época en la cual hablamos de los pecados capitales que originalmente me parece que eran ocho pecados, después ya los bajamos a los siete pecados capitales, en los cuales encontramos la gula. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Bueno, y aquí quedan plasmados en esta bella obra artística del Bosco. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? En la cual aquí lo podemos observar, el cual, este... Ese niño goloso que quiere seguir comiendo se sustituye, ok, que está ahí alzando la mano con el hombre que sigue comiendo sin ningún problema, y aquel hombre flaco que está a su lado que trata de comer las sobras que va dejando el que está comiendo en exceso. Entonces, de alguna u otra manera aquí se convierte el sobrepeso y la obesidad en este siglo, siglo XV aproximadamente, en una cuestión de una gula. La gula es considerada un pecado, y un pecado dentro de la religión católica es una cuestión grave. Entonces, se trata de contener un poco a las personas para esta cuestión del consumo. Y me puede pasar la siguiente, para que tuvieran de alguna u otra manera una restricción. Pues bueno, en esas épocas también empiezan a surgir por ahí algunas definiciones, pero no tan construidas respecto a lo que viene siendo el sobrepeso y la obesidad. Aquí encontramos a Chuyla, que en 1367, que habla que una persona gorda es cuando se convierte en un gran montículo de grasa y de carne que le impide caminar sin enojo. Tiene dificultad para calzar los zapatos a causa del tumor de su vientre y no puede respirar sin impedimento. Pero también revisamos el texto de Avicenna. Entonces, ya empieza a haber de alguna u otra manera alguna construcción respecto a esta relación del sobrepeso y la obesidad y las diferentes enfermedades que se van agregando a este problema y cómo se pueden ir definiendo la enfermedad. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Ok, bueno, ahora llegamos al descubrimiento. Bueno, la llegada de los europeos a América, más bien, ¿verdad? No, no el descubrimiento. La revolución industrial y la revolución francesa de 1789. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Pues bueno, aquí encontramos una cuestión bien interesante. En 1727, esta descripción es interesantísima, mis queridos colegas. Thomas Short dice, Alivio que en ninguna época alguna vez haya ofrecido más instantes de corpulencia que la nuestra. Esto nos habla de que los hombres eran corpulentos. Había un problema de sobrepeso y obesidad y esto estaba asociado a qué? Pues completamente a la revolución industrial, mis queridos colegas. Yo sé que las imágenes que nos mandan de los trabajadores sufriendo, que no había la cuestión de la, de la, este, del cómo se llama, de la cuestión de la medicina del trabajo, que no había incapacidades por riesgos de trabajo, por amputaciones, por muerte. Había muchas condiciones inadecuadas en aquella época, pero sí había una gran población en Inglaterra y ciertas partes de Europa que empezaban a tener problemas de sobrepeso y obesidad. Me pasa la siguiente, por favor. Bueno. Dice Short en ese texto que ya también hay una cuestión que él describe como que la pereza y la glotonería por ciertos estratos sociales empiezan a distinguirse por el aumento de peso. Fleming señala cuatro causas que están asociadas a este problema. La primera ligada al exceso de comida. También refiere que no todos los obesos son grandes comedores. Hay una alteración en la textura de la membrana celular, una normal estado de la sangre que facilite este depósito de la grasa y una evacuación defectuosa. Entonces, empezamos a tratar en aquella época de investigar qué es lo que estaba pasando con estas características de las personas, que no solamente los que comían mucho tenían este problema, sino que también las personas, por alguna otra causa que todavía no se descubría o sea una causa, pudiesen ser también este, cómo se llama, portadores de no esta enfermedad, sino de esta característica, ¿no? Me pasa la siguiente, por favor. Bueno, aquí empezamos en 1842 y ya empezamos a tener la primera definición. Se dice en este texto de medicina que la obesidad y el sobrepeso es una excesiva acumulación de grasa en todo el organismo, alguna parte de sus partes, formando externamente tumores adiposos y acumulación también alrededor del corazón, del mesenterio y que también se cubren los riñones en las autopsias cuando se puede observar. Pero me pasa la siguiente, por favor. Aquí ya nos empieza a decir que podemos encontrar que los efectos de este problema son, impide que las funciones, ok, en la parte que está el exceso de grasa, ok, se empiecen a afectar. Y cuando la afección es generalizada, dificulta la locomoción por sobrecarga del sujeto, altera la función general del organismo, dificulta la circulación, obstruye la secreción y excreciones, produce inflamaciones ericipelatosas externas y abscesos. Mis queridos colegas, empiezan ya a describir ciertas características de el paciente con complicaciones de obesidad y sobrepeso y finalmente transición a la caquexia y a la hidropesia. Me pasa la siguiente, por favor, mi querido colega, 1842. Bueno, ¿qué tratamientos dan en aquella época? Bueno, la idea central del tratamiento es disminuir la ingesta y aumentar la alimentación de los alimentos. Los primeros remedios son alimentos escasos, no nutritivos, como de acosa, y aquí ciertos tratamientos mercuriales y en caso extremo yodo. ¿Por qué? Porque había una relación, ok, aquí completamente con el hipotiroidismo. Entonces, en casos extremos yodo. Entonces, ya había empezado a trabajarse ciertas características, ok, de no solamente la obesidad por exceso de comida, sino también por algunos trastornos. Me pasa la siguiente, 1842. Aquí hay un caso súper interesantísimo, al igual que del, ¿cómo se llama? del rey, este, que les había comentado, este, con antelación. Aquí encontramos a Daniel Lambert, de entre 1700 a 1809, un hombre corpulento, grande, famoso para su época. Me pasa la siguiente. Aquí podemos ver al bebé Lambert, y que de alguna u otra manera, en aquellas épocas de Inglaterra, trabajaba él, este, como guardián o carcelario. Este, y me pasa la siguiente, por favor. Aquí lo podemos ver que también, pues era una persona también fuerte, le decían que era un deportista entusiasta. Entonces empieza a construir una cuestión del sobrepeso y la obesidad, como una cuestión de personas de poder, de fuerza, de corpulencia. En ciertos textos yo encontré que decía que había luchado contra un oso, hasta que localicé. Me pasa la siguiente, por favor. Que, chéquense, esta es la historia que realmente sucedió, ¿no? que se observaba a un oso bailarín en una exhibición en la calle. Su perro se soltó y lo mordió. El oso tiró al perro al suelo y Lambert le pidió a su cuidador que lo sujetara para poder recuperar a su perro herido. Pero el cuidador le quitó el protector del hocico al oso para que pudiera atacar más al perro. Según los informes, Lambert golpeó al oso con un palo y con su mano izquierda le dio un puñetazo en la cabeza, tirándolo al suelo para permitir que el perro escapara. Esa historia recorrió todo el mundo en aquella época, y entonces Lambert se convirtió en un gran hombre fuerte, ok, que luchaba contra osos, ¿no? Eso me pasa la siguiente, por favor. Eso permitió que muchas personas quisieran conocerlo y ponerse a su par y tratar de tener el mismo peso corporal que él. Me pasa la siguiente. Miren aquí podemos que también encontró el amor. Me pasa la siguiente en estas, en estos este. Y esto, miren, este era el tamaño de la cintura de nuestro querido Daniel. Ya la vieron, o sea, qué dimensión, o sea, qué dimensión de cintura de este, de este hombre que era alabado en aquella época y que muchas querían tener, o sea, muchas personas querían tener ese cuerpo. Él cobraba en aquel tiempo un chelín para que las personas pudieran platicar con él, comer con él, y llegaba a tener al día 400 visitantes. De eso vivía mi querido cole, mi querido amigo. Me pasa la siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver que por último pesó 335 kilos. Me pasa la siguiente, por favor. Un caso muy, muy interesante, pero no era el único. Pudimos rescatar estas fotografías. Me pasa las siguientes. Miren, también había cuestiones de desnutrición también severa. O sea, chéquense bien dos elementos muy interesantes. Desnutrición y sobrepeso y obesidad. Me pasa la siguiente, por favor. Aquí podemos localizar los primeros tratamientos, ok, para disminuir de peso. Empiezan ya a venderse en los periódicos de Estados Unidos, de Europa principalmente, ya tratamientos para bajar de peso. El antes y el después, ya lo vieron ahí en esa fotografía. Y también en ciertos lugares se sigue alabando a estas personas que tienen sobrepeso y obesidad como una característica de poder. Me pasa la siguiente. Y es así que llegamos a esta época en la que se conoce como el club de los gordos allá en Nueva York y en Inglaterra, en las cuales cuando ser gordos despertaba las envidias del mundo. Me pasa, tenías que pesar más de 110 kilos. Me pasa la siguiente, me pasa la siguiente, por favor, 110 kilos para pertenecer. Y si se acuerdan que hay por ahí ciertas películas del gordo y el flaco. Me pasa la siguiente. miren las características de las personas que de alguna u otra manera pertenecían a este club en Inglaterra. 110 kilos, tenías que pagar cierta cantidad de dinero y todos los viernes y sábados podías ir a una cena, una cena buffet que vaya. Eran platillos tremendos y que de alguna u otra manera eso les hacía que pertenecieran a este tipo de club, estas personas que eran corpulentas. Me pasa la siguiente, por favor. Podemos ver aquí que de alguna u otra manera, pues se medían para ver quién era el que tenía la cintura más grande. Entonces era una época, estamos hablando finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando ser gordos despertaba las envidias del mundo. Me pasa la siguiente, por favor. Gracias. La siguiente, por favor, Rodrigo. Gracias. La siguiente, por favor. Bueno, así es que llegamos ya al siglo XIX y aquí pues tenemos diferentes elementos muy interesantes. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la de Vietnam y la caída del muro de Merlin. Me pasa, por favor, la siguiente. Y bueno, encontramos ciertos avances médicos muy interesantes. Jan Bach, que empieza a describir lo que ahora conocemos como el síndrome X o síndrome metabólico. Esto es algo muy interesante para nuestra época. Me pasa la siguiente, por favor. También descubrimos lo que viene siendo este. Me pasa la siguiente, por favor. Encontramos también la asociación entre lo que viene siendo el gen del, el gen de la obesidad en un ratón o ve en 1994. Para muchos de ustedes, muchos de ustedes todavía no nacían. Claro, está verdad. Pero bueno, algunos que andamos por ahí, pues bueno, pues ya empezamos a hablar de que estaba asociado a ciertas proteínas, ok, que decíamos que eran proteínas que codificaban a la leptina, no? Y que esto podría estar también en el en el ser humano y que ese era el culpable completo del sobrepeso y la obesidad. Pues bueno, que ha pasado desde aquella época de 1994. Me pasa la siguiente, por favor. Bueno, pues que eso resultó que desde 1975 la OMS empieza a decir que la obesidad y el sobrepeso se empieza a triplicar, no? Y por qué agarro estas cifras? Porque empezamos ahí a detectar que ya en 2016, imagínense, 1900 millones de adultos, ok, ya tenían algunas características, ok, imagínense características de sobrepeso. Me pasa la siguiente y algo bien interesante que dice la OMS, dice se puede prevenir, pero pues llegamos hasta ciertas épocas que vean, o sea, la el sobrepeso y la obesidad y es una característica, ok, de nuestro mundo actual. Me pasa la siguiente, por favor. Empezamos a ver estas tipos, este infografías que México, pues es el número uno. Me pasa la siguiente, por favor. Empezamos a ver estas, como les digo, infografías. Pásame la siguiente, Rodrigo, por favor. Y estas fotografías o estas imágenes o estas pinturas de Botero, el gran este pintor colombiano, que si sacamos o extraemos estas, estas fotografías en muchos contextos del mundo, pues están hechas vida. Me pasa la siguiente. Aquí Botero dice, el pintor explora la forma, la definición de que pinta gordos, se queda corta, son plenas, dice la obra artística, así como la pone él y las figuras son plenas, sensuales. Entonces, el cuerpo humano es solo un pretexto para pintar, pintar. ¿Sí me entienden? Es la expresión del artista. Me pasa la siguiente, por favor. Estas pinturas, pues es como estuvieran en la realidad. Me pasa la siguiente. Es como si las fuéramos extrayendo. Aquí tenemos a otra artista que le gusta también trabajar con estas cuestiones voluminosas del cuerpo. Me pasa, por favor, como manifestación artística. Aquí ella se llama Miriam Lenk y trabaja siempre con cuestiones artísticas. Me pasa la siguiente, por favor. De esta, de esta grandeza, no? La tierra de la leche y la miel. Me pasa la siguiente, por favor. La más icónica que ella tiene. Me pasa la siguiente también, mi querido colega. Es ver las formas. Ya vieron las formas, no? O sea, la grandeza escultural que se representa a través de la obra del artista. Me pasa, por favor, la siguiente. Miren esta que se colocan en diferentes playas y diferentes malecones de Europa. Se llama Yolanda. Y están hechas por Miriam Lenk, Y es este completamente esta figura y esta por representa una mujer y un volumen. Estamos de acuerdo con una cuestión. Nosotros desde el área médica podríamos decir de tratar de normalizar la obesidad, el sobrepeso o realmente como los artistas que acabamos de ver como Botero y como María Lenk que dicen, pues bueno, es darle la plenitud artística al cuerpo que se puede pintar, no? Es interesante esta postura, mis queridos colegas. Me pasa la siguiente, por favor. Bueno, y llegamos a la realidad, no? Como les decía, o sea, parece ser que estos contextos, estas formas artísticas están ahí y nosotros las negamos desde el área biomédica, curativa, no? pero están ahí. Me pasa la siguiente, por favor. Me pasa la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, estas, estas, estas imágenes, pues son del contexto, no? y aquí tenemos al querido Juan Pedro Tello que falleció en esta época de pandemia, pero no por pandemia, por un problema que tuvo este en una me parece ser que en una arteria, en una pierna, este que no le detectaron que estaba este, se rompió y empezó a desangrarse, pesó 595 kilos, hecho en México, mis queridos colegas, hecho en México, esto es algo tremendo, y la CEDEN en el 2014 empieza también a meter en cintura muchos de sus efectivos y en aquella época, este da de baja ciertos, este elementos, actualmente llevan un control dietético ya más estricto, pero en aquella época empieza también a tomarse este revuelo, este en el ejército. Me pasa por favor la siguiente. Bueno, y entonces dice la OMS, ok, que el sobrepeso y la obesidad es la epidemia del siglo XXI. Este hecho completamente ha conllevado, como en otras épocas de la historia, una injusta culpabilización del paciente obeso, que aunque se ha intentado combatir racionalmente, persiste una buena parte de la sociedad actual, persiste, está incrustado y proseguimos, y es echarle la culpa siempre a su manera de comer, pues no, hay otros elementos que definitivamente actúan para que nuestros, este pacientes, pues se sigan, ok, reproduciendo en esta cascada, no, de sobrepeso y obesidad. Me pasa la siguiente, por favor. Aquí en este, en este pongo que, pues ya tenemos una definición, este científica, bien estructurada, que no voy a parar aquí en esta, en esta cuestión. Aquí lo interesante es de que, pues en México, anclado en México, pues tenemos un problema, pues ya, este grave, no me pasa la siguiente, por favor. Pues bueno, la obesidad, el sobrepeso actualmente tiene más de ciento catorce, más de ciento cincuenta patologías asociadas, no lumbar, infertilidad, osteoartrosis, hiperioricemia, disnea, apnea, diabetes, cardiopatía, litiases vesicular, o sea, infinidad de patologías asociadas y cada día se van asociando. Hubo más riesgo de tener este, de contagiarse de COVID y fallecer si tenías obesidad o sobrepeso. O sea, ahí hay un riesgo ahí directo que faltaría ya también agregarlo ahí. Me pasa la siguiente, por favor. Bueno, pues aquí miren cáncer también está asociado al sobrepeso y la obesidad, este, para desarrollarlo, no me pasa la siguiente, por favor. Pues bueno, aquí en México empezamos desde 1986 a tratar de hacer unas encuestas que son las conocidas ahora como la ENSANUD, pero comenzamos como un sistema nacional de encuestas en salud. Después pasamos por una encuesta nacional en salud y ahora actualmente tenemos la encuesta nacional de salud y nutrición, que son los datos más fiables que podemos tener en relación al contexto, de los mexicanos respecto a qué servicios de salud, este estado nutricional, diferentes aspectos muy interesantes que, que si tienen oportunidad debería ser que los pudiesen consultar. Me puede pasar la siguiente. Bueno, aquí son los temas que les pongo actividad física, vacunación, salud reproductiva, etiquetado de alimentos, lactancia materna, consumo de tabaco, prácticas. Y por qué lo pongo? Porque entonces nosotros ya teníamos encuestas de cómo se avecinaba todo este problema desde aquella época. Y entonces lo normal es echarle la culpa al 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 paciente de mire, por eso usted está con este problema, pero no. O sea, desde aquella época ya teníamos un problema muy grave. Pasa la siguiente, por favor. Miren, entre los años de 1988 y 1900 se empezó a realizar las encuestas nacionales de nutrición. Ok, hasta el 2000 fue cuando ya se estableció la relación de hacerlas cada seis años. Y si hubiese algún problema epidemiológico, como era en el caso de COVID, tener la posibilidad de seguir haciendo estas encuestas. Me pasa la siguiente. Pues bueno, qué se encontraba? Pues hace 30 años la obesidad y el sobrepeso era responsabilidad de las clases privilegiadas, no? Estas patologías estaban destinadas a grupos con poder adquisitivo muy alto y ellos eran los que tenían este problema, no? Me pasa la siguiente, por favor. Pues bueno, en la primera encuesta del 88 se detectó que, chéquense bien, que el 9 por ciento de las mujeres de 18 a 49 años se clasificaban como obesas en el 88. Por eso lo digo, o sea, 88. Y qué hicimos? O sea, desde la cuestión de las políticas públicas en salud, es decir, bueno, pues ahí está el problema, no? Pues quién sabe cómo va a evolucionar. Me pasa la siguiente, por favor. 1993, 21.5, 2000, la encuesta, 24 por ciento, 2006, el 30 por ciento. Y esto aumentaba. Y qué hacíamos? Qué estrategias teníamos? Qué? A qué? 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 Qué tratábamos de vislumbrar? No me pasa la siguiente, por favor. 2012, 71.3, 2012, mis queridos colegas, 2012. Barquer en aquella época dice que esta condición, pues ya es una prevalencia ligeramente elevada en las mujeres. Y por grupo de edad la obesidad es más frecuente en la cuarta y quinta década de la vida. Entonces, si estas personas de 40 y 50 años de edad eran los que estaban cuidando a los niños, pues lo que teníamos que esperar, pues era un rebote, no? O sea, de que estos ambientes obesogénicos se empezaban a cultivar como una cajita de Petri. Estamos de acuerdo. Me pasa la siguiente, por favor. De 1980 hasta la fecha que estoy presentando, pues definitivamente se triplicó completamente todo esto. O sea, llegamos casi al 70 por ciento de este problema de sobrepeso y obesidad. Y lo más como decía la OMS en el 75. O sea, en 1975 lo decía la OMS. La sobrepeso y el sobrepeso y la obesidad. Ok, es un factor que puede modificarse, o sea, que puede modificar si cada país tendría que echar herramientas de políticas en salud. Ok, para que esto se pudiera revertir. Y qué hicimos desde el 88? Pues nada. Me puede pasar la siguiente. Y otro problema grave que tenemos en México y que no debemos de olvidarnos. Tenemos el sobrepeso y obesidad y también tenemos un país dicotómico. Tenemos desnutridos. O sea, esto es algo que de veras. Y esto lo vimos, si se dieron cuenta, en la época de la revolución industrial. Había, ok, infinidad de obesos en ciertas clases y también había desnutrición. Actualmente seguimos igual en la misma situación. Tenemos niños con desnutrición y tenemos también niños con sobrepeso y obesidad, pero y con problemas también de anemia, graves, no me pasa la siguiente, por favor. Pero no somos los únicos, no también en Japón. Pues hay diferentes estudios en los cuales ellos, pues número uno, se les cobra un impuesto si llegan a tener sobrepeso y obesidad. Un impuesto más alto para su seguro de vida, pero seguro de gastos médicos, perdónenme. Pero también tiene unas tallas, ok, de cintura cortas, pero también tienen problemas de dislipidemia grave, no? Entonces, qué tanto realmente tenemos o qué tanto podemos echar mano de diferentes políticas, no? Me pasa la siguiente, por favor. Bueno, eso es bien interesante. En la ensanud del dos mil este dieciséis, pues empezamos a que fue una muestra de veintinueve mil individuos, pues ya empezamos a tener problemas, como decía, de que en las zonas rurales se empezaba a crecer. Por ahí hay ciertos discursos que dicen que lo rural, por lo mismo de que pues comen este, este cómo se llama y que nunca va a llegar este la la mercadotecnia en estos productos neoliberales hasta allá, pues íbamos de alguna otra manera a tener todavía un poco de niños desnutridos y con normo peso. Pero nos hemos dado cuenta que todas aquellas compañías de refrescos y también esas compañías que venden estos alimentos este ricos en energía, este no voy a decir las marcas, pues llegan más rápido hasta esas comunidades que otros productos, no? Entonces me estos refrescos llegan a todas las comunidades más. Deberíamos de pedirle a esas refresqueras que nos digan cuál es su método de distribución, porque así podríamos distribuir los medicamentos y distribuir muchos del personal este que nos hace falta en esas zonas como vacunación. Este nos deberían dar unas clases al área de la salud para poder distribuir todas estas cuestiones y que pues de alguna otra manera esto ha aumentado ahora. Ahora las zonas rurales me pasa la siguiente, por favor, pues tenemos una una presencia muy alta este también de sobrepeso y obesidad y miren las prevalencias. O sea, aquí hay algo bien interesante y se lo van a notar. Es que hemos disminuido el sobrepeso en México disminuyó el sobrepeso. Pero cuando vamos a los datos, la obesidad aumentó. Entonces, cuál es la? O sea, va, pero ya acabamos el sobrepeso. No, mentira, eso sobrepeso aumentó la obesidad y la obesidad ahora la tipificamos en 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 diferentes niveles y entonces cada día se va diluyendo y entonces decimos que el sobrepeso disminuye y la obesidad. Bueno, aumentó, no, no, pero bueno, pues ya posteriormente haremos algo. Me puede pasar la siguiente, por favor. Chéquense este dato tan interesante en 2017. Tres de cada diez niños en el Estado de México tienen problemas de obesidad. Y por qué pongo estas tienditas? Apenas el año pasado, en diciembre, se sacó una nueva ley en el en el Senado que dice que se va a vigilar más las tienditas escolares, que se va a tratar de dar alimentos más nutritivos en esas tienditas, no? La alfabetización de estilos de vida saludable. A ver, me pasa la siguiente, por favor. Bueno, y aquí aquí lo vemos que esto siguió aumentando. Me pasa la siguiente, por favor. Y pues bueno, este es este la del 2018. Aquí encontramos datos del 2018, que como les decía, el sobrepeso disminuye, pero la obesidad aumenta. O sea, pásame la siguiente, por favor, mi querido este Rodrigo. La actividad física disminuida completamente. O sea, somos un país con actividad física disminuida y no vamos lejos. Las últimas encuestas que está sacando Metscape respecto a que los profesionales del área de la salud hacen actividad física, son datos alarmantes. O sea, todos los profesionales del área de la salud somos los que menos actividad física realizamos y somos los que estamos nosotros promoviendo estilos de vida saludable y somos los menos saludables. Somos los que tenemos más adicción al tabaco, al alcohol, algunas drogas. Entonces yo creo que es una situación este que debemos de revisar a fondo, porque no nada más es el paciente. Son muchos factores los que de alguna u otra manera están interviniendo en que definitivamente el sobrepeso y la obesidad siga. Y déjenme decirles que esto es apenas este el iceberg. Esto va a continuar o se va a continuar porque hay muchos elementos en México que se siguen perpetuando para que esto prosiga. Me pasa la siguiente, por favor. Consumo de alimentos este recomendados. Recomendados. Miren nada más. O sea, verduras, este, el agua. Y aquí va por, por, por edades, no de 20 a más. Miren la cantidad. O sea, en realidad somos una población de, de poco consumo de verduras. somos una población, ya lo dijeron ahorita a nivel internacional por ahí, que somos la población que más consume este bebidas, este, ¿cómo se llama? Este carbonatados. Me refiero a los refrescos, ¿no? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, ¿y qué pasa con la, con la, esta encuesta que de alguna otra manera hicieron en COVID? Pues bueno, ahora tenemos lo que le hemos llamado los, los kilos post-COVID, ¿no? O sea, los kilos post-COVID de que imagínate, o sea, las, las políticas públicas en salud para, de alguna otra manera mitigar, este, los contagios de COVID fue, número uno, este, que el encierro, ¿no? Y este encierro en el cual habitaciones de 4x4 y lavado de manos donde no había agua, este, y aparte, pues las personas tenían que trabajar, este, el, el cambio de las nuevas modalidades del trabajo, ahora a través del, del internet, y este, y esto hizo que las personas, las gentes, pues se movilizaran menos, aumentaron las aplicaciones del consumo de muchos de los alimentos, y entonces empezaron a tener actualmente problemas post-COVID, entonces, esto es súper, súper interesante, porque es un tema de análisis, o sea, esto es un tema de análisis, ¿por qué? Porque no hemos hecho, no hemos hecho absolutamente nada, o sea, seguimos con el aumento del sobrepeso y la obesidad en la población mexicana, y aún más, tenemos el problema de la desnutrición, ¿me pasa la siguiente, por favor? ¿y qué es lo que se recomienda a nivel internacional? O sea, se recomienda la dieta mediterránea, que le aumentemos las fibras, que hagamos ejercicio, y que pongamos al bebé al, al, como se llama, al seno materno, y que evitemos, pues lo que estoy poniendo acá a un lado, ¿no? el sedentarismo, este tipo de dietas, este, este, occidentales, la comida del, el fast food, y, y pues todas las bebidas, este, carbonatadas, que somos el número uno del país, que consumimos, número dos, tenemos un problema de, de inactividad física, número tres, este, pues la dieta occidental, me pasa la siguiente, por favor, pues bueno, y aquí llegamos a una época bien interesante, y pues bueno, ya me adelanté un poquito a lo del COVID, ¿no? La primera laptop, la caída de las Torres Gemelas, ¿no? La crisis mundial del 2008, la guerra en Afganistán, me pasa la siguiente, por favor, y pues bueno, aquí es donde entramos a términos bien interesantes, como la metamorfosis, ¿qué sucedería si pasamos el hombre a una, no a una, ahora a una metamorfosis de Franz Kafka, sino la convertimos en una metamorfosis de la obesidad, ¿no? Donde definitivamente, este insecto, la vida no tiene valor, ¿ok? Existen sentimientos de estigmatización, de desprecio, de culpa, de frustración, de depresión, de encierro y muerte, ¿qué tanto la obesidad y el sobrepeso realizan una metamorfosis en esta sociedad en la que vivimos? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Pues bueno, ahora llegamos a la normalización de la obesidad, ¿no? Como en esas obras de arte y en otras formas, no te sientas mal, o sea, tu cuerpo cabe aquí, o sea, no te sientas mal, tenemos diferentes formas, o sea, te puedes sentir muy bien, nosotros, pásame la siguiente, por favor, Rodrigo, miren, ¿qué tal? O sea, tenemos estilo para todos, se empieza a normalizar ahora la obesidad y el sobrepeso, ¿me pasa la siguiente? La siguiente colega, eso, eso, por favor, la siguiente, y miren, llegamos, te regresas una, por favor, llegamos a plataformas, donde ya tenemos, hasta de acuerdo a tu cintura y todo, tenemos tus medidas para que puedas comprar este, tu ropa en línea, ¿no? y no te sientas mal, ¿me pasas la siguiente, por favor? ¿qué tal? Estilos diferentes en diferentes plataformas, ¿no? ¿me pasas la siguiente, por favor? ¿me pasas la siguiente, por favor? La siguiente, por favor, eh, chéquense esto, eh, tips, ok, para gorditos, eh, ¿me pasas la siguiente, por favor? Diez consejos de imagen para hombres con sobrepeso, eh, ¿qué tal, eh? ¿me pasas la siguiente? ¿Cómo vestir si eres gordita y aparte bajita? Porque estamos en México, ¿no? ¿me pasas la siguiente? Eh, ¿qué tal, tache? Y surge un movimiento muy interesante que se llama el body positive, que no es que normalice, sino que de alguna otra manera es aceptarte, aceptar tu cuerpo como es, ¿no? Y no llevarte por estas cuestiones de estigmatización de muchas de las revistas, de mucho de la televisión, sino el body positive debe de entenderse como una cuestión, ok, de aceptación del cuerpo, como lo digo aquí, ¿no? La aceptación de todos los cuerpos independientemente de su grado de discapacidad, tamaño, género, raza o aspecto. El body positive debe ser entendido por nosotros como personal del área de la salud, como una cuestión de entendimiento que va más allá, ok, no solamente es de que estigmaticemos al cuerpo, sino que todos los individuos deben de aceptar de alguna otra manera el cuerpo, y que dentro de esa cuestión está también la normalización del sobrepeso y la obesidad. Estos son tiempos que debemos ir entendiendo y tenemos que reflexionar desde lo que viene siendo el perfil biomédico curativo en el cual estamos instaurados. Me pasa la siguiente, me pasa la siguiente, por favor. Miren, eso es lo que digo, ¿no? Revistas como de este tipo donde dice, ¿no? qué deberías y qué no deberías y qué tanto tu confianza es que debes de estar así. No, el body positive te lleva, te invita, te promueve, te invita a que de alguna otra manera tu autoestima, pues aumente, que tengas autoconfianza y que de alguna otra manera puedas construir una imagen positiva de lo que eres. Me pasa la siguiente, por favor. Y no, y no es que el movimiento defienda, hay que entenderlo, o sea, el body positive hay que entenderlo. Este movimiento, ok, este no va a defender ni la gordofobia ni lo, ni la flacofobia, ¿no? O sea, simplemente el cuerpo se tiene que celebrar. Pero miren aquí a la Camerón Díaz, ¿no? Ok, pásame la siguiente, por favor. El body positive es esto, desafiar las ideas preconcebidas con respecto a la vida. a todo este concepto de la sociedad. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Me pasa la siguiente, por favor. Y miren, esta es la cuestión contra lo que de alguna otra manera, pues este body positive está luchando. O sea, esto, esto no es la, no es la normalidad y es lo que está construyendo el precepto de las personas. Me pasa la siguiente. La siguiente colega. Y qué tal? Regrésame la siguiente, por favor. Y caemos en esto, ¿no? También, ¿no? En normalizar esto. Si miren, ya también hay revistas, este, para tallas XXXL, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el body positive entra dentro de todas estas categorías? Pues debemos de entender todos estos procesos, mis queridos colegas. ¿Me pasa la siguiente? ¿Me pasa la siguiente? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Miren, la siguiente, por favor. La siguiente. Y como le pongo aquí el cuerpo como eje de libertad, ¿no? me pasa la siguiente, ¿no? ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Qué diría? El cuerpo humano es considerado leído como un producto social y por tanto irrumpido por la cultura, por relaciones de poder y las relaciones de dominación y de clase. El cuerpo, o sea, la persona como tal, se trata de dominar en esta época. ¿Qué tanto todas estas corrientes están dominando todos estos preceptos? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Miren, ¿no? Allá aparece hasta Bad Bunny, por ahí lo puse. Pásame la siguiente, por favor. Ah, miren, este se me va ahorita el nombre, ¿cómo se llama? Que residente le mandó una canción a él. Ahorita la recuerdo. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y miren, ¿no? Tenemos también este tipo de asociaciones, no nada más el Body Positive. Las personas gordas tienen derechos y deben ser respetadas. Claro, porque hay un estigma en todas partes tremenda, ¿no? Y qué tanto realmente ellos se aman, se quieren de esa forma. O sea, también hay que entender esas formas. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Pues bueno, y también de alguna otra manera, pues todas estas cuestiones te conllevan a diferenciar, diferencias estigmatizaciones en diferentes niveles. Pásame la siguiente, por favor, colega. Ok, bueno, aquí hay algo bien interesante de entre los profesionales de la salud que se les preguntó qué opinaban respecto al Body Positive. Un estudio del 2019 mostró que entró una muestra de 1880 dietistas, nutricionistas, enfermeras y doctores. Solo 1.4 tuvo actitudes positivas o neutras con respecto al exceso de la grasa corporal. ¿Ya me entendieron cómo nos están domesticando para pensar que todo esto es una construcción en la cual nosotros tenemos que combatir? Esa es la cuestión, esa es la reflexión. Si tenemos más diabéticos, se dice por ahí que entre más diabéticos, aumenta la economía de muchas farmacéuticas. La diabetes es una producción completa de dinero. El sobrepeso y la obesidad no también será en los próximos años una producción completa, también de una mercadotecnia, de muchos productos farmacéuticos. Esas son las preguntas que debemos nosotros también de entablar y de comentar en los escenarios médicos, en los escenarios entre colegas, que realmente nosotros tenemos que todo es un proceso de normalidad. O sea, todo debe ser normal en la vida, todo. O sea, todo debe pesar de acuerdo a lo que nosotros pensamos, todo debe ser así. Estos son momentos de reflexión muy interesantes. Me pasa la siguiente. Por favor, este es un tema muy interesante. Aquí pongo una reflexión muy interesante. La obesidad es el primer factor de riesgo asociado con diabetes, hipertensión e infertilidad. El movimiento Body Positive es a veces considerado una denegación de ciencia. ¿Sí me entienden? Ahí es donde entramos nosotros en estas reflexiones. Pero no estamos entendiendo realmente toda la construcción cultural y social y de desarrollo histórico que tiene todo este proceso. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Miren. ¿Me pasa la siguiente? Y la siguiente, por favor. Y la siguiente, por favor. Y la siguiente. Y la siguiente. Entonces, toda la cuestión es de que, aquí esto es un estudio muy interesante de percepción del peso corporal y de la probabilidad del desarrollo de obesidad en adultos mexicanos, de Uribe y Carvajal del 2019, en el cual hacen un análisis muy interesante que más del 90% de la población tiende a subestimar su peso. Resulta que cada vez más relevante que los individuos, independientemente del estado de su peso, tengan una percepción precisa de su cuerpo y de las consecuencias del sobrepeso en su salud. Pero también, definitivamente, entran otros preceptos más interesantes, que es la cultura, la sociedad, las interrelaciones entre individuos. O sea, estamos de veras en un posicionamiento bien interesante en los próximos años. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Todos los cuerpos son bellos, claro. ¿Me pasa la siguiente, por favor? La estigma, pues debemos de determinarla. O sea, no debemos de estigmatizar a nuestros pacientes con sobrepeso y obesidad. ¿Me pasa la siguiente? Ni al paciente diabético, ni al paciente con hipertensión. Imagínense vivir siendo, teniendo ciertas características de esto que nosotros estamos combatiendo, y teniendo restaurantes como estos, Heart Attack Grill, ahí en Las Vegas. ¿Me pasa la siguiente? Imagínense, aquí se abre en el 2003 y miren sus hamburguesas, el concepto es de que vayas como enfermo, ¿ok? Ahí, si no te acabas esto que te acabas, que pides, pues va a haber una enfermera que te va a castigar. ¿Me pasa la siguiente? Entonces, todas estas hamburguesas, ahí está el doctor que te lo prescribe, las enfermeras se ven allá atrás, ¿ok? Entonces, es un restaurante temático de hospital, donde, pues, todas las enfermeras toman las órdenes o prescripciones, los clientes, pues son los pacientes, y cada paciente revisa, recibe un camisón de hospital antes de sentarse. ¿Me pasa la siguiente? Entonces, parece ser que, imagínense vivir con un estigma y tratar de alguna otra manera de estar viviendo en un mundo como este, tan complejo. ¿Me pasa la siguiente? ¿La siguiente, por favor? Miren, esta es la categoría de las hamburguesas, ¿no? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Aquí está el doctor con la enfermera, ¿me pasa la siguiente, por favor? ¿La siguiente, por favor? Y aquí también llegamos a México, porque en México también tenemos esto, tortería el don, en Ciudad de México, allá por la villa, ¿no? 2,500 pesos si te comes esta torta. O sea, digo, pásame la siguiente, por favor. Aquí, aquí ya habla de un ganador que hubo por ahí. Miren lo que, 3 kilos de esta torta. ¿Me pasa lo siguiente, por favor? La siguiente. Sí, si te la acabas, no la pagas. Miren la condición en la cual también nosotros vamos construyendo. Y eso se construye en México. Pásame la siguiente, por favor. A través también de otras cuestiones de los restaurantes, los famosísimos bufet, que la gente se espera hasta uno o dos días y van y comen. Y se tratan de terminar todo por lo que están pagando. Entonces, hay una cuestión también bien interesante de mercadotecnia en torno a los alimentos. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Rodrigo. La siguiente, por favor. Miren, la siguiente. y aquí ya para concluir, mis queridos colegas, que me gustaría haberles puesto más diapositivas. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Eso lo decíamos cuando, creo que desde antes de Cristo, ¿no? Y a nivel mundial ha ocurrido lo siguiente. Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa y un deceso de la actividad física debida a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo. Los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. Ok, lo sabemos. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Realmente tú te aventarías ahorita ahí en tu casa a salirte o venirte de la escuela en bicicleta? ¿Te aventarías tú a irte caminando del trabajo a tu casa? Pues no hay las condiciones. En México no hay las condiciones para que la gente haga esto. Ok, las condiciones son muy malas. O sea, muy malas, inseguridad, no hay estas vías para caminar, para transitar. Los alumbrados públicos son pésimos. O sea, hay una situación también grave. O sea, pero tremenda. Pasa la siguiente, por favor. Y esto no me estoy describiendo algunos elementos. Y cómo contrarrestar esta problemática ni con modelos biomédicos, ni con reality shows de los de kilos mortales, ni con medicamentos milagrosos vamos a poder acabar con esto. O sea, no se puede terminar desde el modelo biomédico curativo. Escúchenme bien esto. No podemos, no podemos hacerle bio bypass a todos los pacientes, no podemos ponerles microchips acá arriba en el cerebro para que disminuyan las, las pulsaciones. Ok, de las diferentes hormonas de la, bueno, de la leptina, no podemos controlarla. Entonces, realmente, cómo podemos contrarrestar esto. hay muchas, este, muchos, este, muchos estudios, y los hemos visto desde las cuestiones nanotrónicas, y ahora lo vemos desde la cuestión, pero en realidad el problema es grave. O sea, es muy grave el problema. Y no pensemos que el médico, ni el nutriólogo, ni la enfermera, o sea, como el sistema público, o sea, se les obliga a veces a que tienen que reducir, no, tranquilos, o sea, no, el problema es grave. Hay determinantes sociales de la salud que definitivamente están afectando de manera directa e indirecta al sobrepeso y la obesidad, y esta determinación social influye a que no podamos combatir adecuadamente como profesionales este problema. Espero que este desarrollo histórico nos entienda, o sea, nos haga entender que esto es parte de la sociedad, es parte del momento histórico y es parte de lo que estamos viviendo. Me pasa la siguiente. No es una mirada biomédica curativa, es una nueva mirada a lo que yo estoy proponiendo. Tenemos que ver este problema desde diferentes aristas y debemos intervenirlas desde diferentes problemáticas. Me pasa la siguiente. ¿Qué es lo que yo propongo? Tenemos que hacer muchas cosas de integración hacia este bienestar social. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Pues agradezco muchísimo la invitación de la organización estudiantil en pro de la salud. Agradezco muchísimo y los invito a que sigan trabajando. De veras, tienen un gran espacio y grandes personas en los cuales podamos invitar a que sigan participando con ustedes. Agradezco mucho también a Rodrigo que me estuvo apoyando. Espero que esté tranquilo después de tanto estarle ahí picando a la computadora. Y agradezco muchísimo a la doctora Melisa Gómez que tuve la oportunidad de conocerla y que gracias a ella fue la extensión a esta invitación. Y ya sabes, mi querida Melisa, y también le digo a todo el grupo de trabajo que siempre estaremos aquí para estar trabajando con ustedes. Pues muchísimas gracias. No hombre, doctor, muchísimas gracias a usted. Rápidamente, me gustaría pues rescatar algunos puntos que me parecieron particularmente interesantes, como el hecho de que esta dicotomía de cuerpos no es una cuestión de ahorita, ni una cuestión de hace 10 años, ni una cuestión ni siquiera de hace 100 años, sino es algo que ya llevamos a lo largo de toda, toda, toda la historia cargando con esto de qué será lo correcto. Pero pues como lo comentaba y me pareció algo particularmente bueno, el hecho de que expusiera el concepto de lo que realmente es el body positive, porque usted lo dijo, o sea, no se trata de qué es bueno, o qué es grato, o qué es bonito, sino que es saludable, y no únicamente en cuanto al peso, sino también colores, formas, tamaños, etcétera, etcétera, que es pues lo que yo creo que se va perdiendo, lo que se va tergiversando de esta clase de movimientos. Y pues muchas gracias por darnos este acercamiento tan real y tan acertado, a estos temas. Y pues rápidamente, nada más vamos a leer algunos de los comentarios que fueron dejando a lo largo de la ponencia. Primero tenemos este de Fernanda Monroy, que dice, wow, es impresionante cómo la obesidad antes era un estereotipo o un estilo a seguir. No sé si quiera comentar algo al respecto. Sí, Fernanda, gracias por tu comentario. Sí, definitivamente. Sí, te vas sorprendiendo, te vas sorprendiendo que definitivamente, pasamos por diferentes etapas del desarrollo en la cual eran unos ídolos y se veneraban estas personas que tenían sobrepeso y obesidad, y que también hasta las fechas sigue habiendo ciertos lugares donde esto se sigue venerando, y que ahora pues también ya tenemos otra condición también de cuerpos musculosos que entran entre los índices de masa corporal como los jugadores de rugby, los jugadores de americano, más de 1.90, y que sobreponen más la masa muscular que la grasa, y pues entrarían dentro de la cuestión de sobrepeso y obesidad. Entonces, la verdad, el cuerpo como el cuerpo de veras es, es maravilloso y hay diferentes tantas formas de ver el cuerpo que también nosotros como profesionales del área de la salud, como bien lo dijo la colega, pues debemos de, de no cerrar las puertas de pensar que el conocimiento de lo que nosotros pensamos que es malo, es malo, ¿no? O sea, tenemos que conocerlo primero, o sea, tenemos que conocerlo, y después, pues ya después de conocerlo, ver cuáles son las características y las necesidades de estas personas, porque normalmente estamos construyendo las necesidades del otro a través de lo que nosotros pensamos, ¿a qué me refiero? A que nosotros cuando lleguemos allá arriba y empecemos a hacer las políticas públicas en salud, estamos pensando en como nosotros pensaríamos que así debería de ser, y esto no debe de ser así, un ejemplo claro, hace tiempo nos dedicábamos a investigar todo lo que tendría que ser con adolescencia, pero entonces el adolescente ya no es como nosotros lo pensamos ni como nosotros lo problematizamos, el adolescente es muy diferente a lo que yo problematicé hace todavía unos 20 años, ahorita el adolescente es completamente diferente a lo que yo describí, y me refiero a la cuestión de embarazo adolescente, a la cuestión de adicciones, a la cuestión de agrupaciones como clanes, grupos, crux, es por eso que digo, debemos de conocer primero la problemática de entrarnos y no negarnos, eso sí, no negarnos, mejor, maravillarnos, y me encantó tu comentario Fernanda, wow, eso es lo que siempre debemos de decir, wow, cuando descubramos algo y que digamos, wow, y no empezar a estigmatizar, es algo bien importante, debemos de ir quitando eso de estigmatizar, solo de estigmatizar en el área de la medicina, que me gustó tu comentario, gracias. Muy bien, aquí tenemos otro de Jesús Núñez, que dice, impresionante saber que la obesidad era sinónimo de arte y modelo a seguir, creo que en la actualidad muchos siguen viviendo como salud, viendo como saludables a los niños obesos, lo cual es un problema muy grande. Sí, Jesús, definitivamente hay zonas donde seguimos viendo a los niños que entre más gordito es más sano, definitivamente, también no hay que pensar que toda obesidad y todo sobrepeso es sinónimo de enfermedad, que es lo que siempre hemos tenido en la actualidad, no, hemos encontrado pacientes que tienen sobrepeso y están más sanos que una persona delgada, y eso ya hay algo bien interesante, ahora hay un tema muy por ahí en boga científico de, ¿por qué los flacos a pesar de comer mucho no engordan? Ay, qué interesante tema, que por ahí lo vemos, y es un metabolismo y es esto, no, hay mucho más elementos que intervienen en estas personas que comen en exceso y que siempre se mantienen flacos, no, entonces sí, no hay que estigmatizar definitivamente, cada cuerpo, cada cuerpo es una forma, cada cuerpo es una mente, cada cuerpo es una cultura, es una sociedad, es una construcción de simbolismos, de signos, por eso a sus pacientes y a todos nuestros pacientes que atendemos, pues debemos de alguna u otra manera darle su tiempo, y yo sé que el sistema, como bien lo dijo la doctora Alejandra antes que estuvo conmigo, el sistema es corto y nos dan consultas a veces de cinco minutos, de diez minutos, tenemos que ver la forma en que podamos de alguna u otra manera platicar, adentrarnos en estas problemáticas, porque cada persona tiene una problemática diferente, y sí, definitivamente, cada modelo y cada cultura, pues así va a tratar de ver sus formas, sus cuerpos, sus características, y la verdad, sí, siempre debemos de impresionarnos, y como decía nuestra colega, wow, asombrarnos de todo lo que vamos descubriendo con el tiempo, gracias Jesús. Bueno, hay muchos otros comentarios, pero por cuestiones de tiempo, yo creo que vamos a poner uno más que en lo personal me pareció muy interesante, y aquí César Daniel nos comenta, creo que es importante la relación entre la obesidad y el estilo de vida lleno de estrés y ansiedad, en la que la mayoría de las personas llevamos. Claro, claro César, César acabas de tocar un tema súper interesante, el contexto medio de nuestro mexicano que atendemos, lo voy a situar brevemente, es un chico joven de unos 23 años, que ya tiene sobrepeso, y que el único trabajo que consiguió fue de guardia de seguridad en una obra, en la cual debe de entrar todos los días a las 8 de la mañana, y sale hasta las 6 de la tarde, esto si vive por una zona súper alejada, tres horas de ida, tres horas de regreso para su casa, en ese tiempo, si va a llegar tarde, si no le va a llegar el bono, si le va a alcanzar el dinero, cuánto le cuesta el gas, cuánto le cuesta su renta, cuánto le cuesta el agua, vive en un mundo saturado de problemáticas, y esas problemáticas no tienen que ver con su salud, tienen que ver completamente con su sobrevivir en este mundo neoliberal, entonces realmente pues la situación es grave, 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 y simplemente estoy hablando de transitar, no de que esté pensando en comprarse una televisión, o comprarse un coche, o irse de vacaciones, o comprarse una chamarra, no estoy hablando simplemente de sobrevivir, porque en su empresa le regalan los uniformes, vivimos en una situación grave, 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 es más, los profesionales del área de la salud, los médicos residentes, los internos, principalmente, están sometidos a un estrés tan grave, que díganme, que en qué momento se sitúa, para que tengan un lugar, para que puedan hacer una actividad física, que puedan tener realmente alimentos, alimentos saludables, o sea, no hay un refrigerador que tienen ellos disponible las 24 horas, para que puedan tener alimentos, que estén dados por el departamento de nutrición, y lo puedan agarrar en el momento, que pues puedan, en todo el servicio, no, están sometidos a una dieta, que a veces, muchas de las veces, es la dieta de afuera de los hospitales, ok, una dieta a veces descontextualizada, inadecuada, una dieta que está dada también, por las tiendas de los O, este, que termina con O, o con los que comienzan con el 7, ok, que están por ahí, en muchos lados de los hospitales, y que son dietas, este, del hot dog, de la hamburguesa, vivimos en un mundo, este, sobresaturado, lleno de prontitud, pero todo destinado por el trabajo, o sea, realmente, aquí, este, hay una cuestión de, estamos viviendo, para el trabajo, o estamos realmente viviendo, nuestra vida, a qué me refiero, que cuando tú, después de que hagas tu especialidad, y todo, y estés ahí, muchos, mucho tiempo, este, dedicado, vas a dedicar todo ese tiempo, de tu consulta, y todo, para comprarte un coche, y comprarte una televisión, y una casa, estás comprando, con tu vida, o sea, con tu vida, estás comprando esas cosas, entonces, yo creo que hay, que reflexionar, todos, 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 en este momento, y eso lo daba, a la época del COVID, no, todo el mundo decía, no, tenemos que parar, tenemos que, que ver, ya pasó el COVID, y sigue siendo lo mismo, no, realmente, reflexionemos, colegas, reflexionemos todos, en torno, a todo lo que está sucediendo, en el mundo, realmente, estamos viviendo, por vivir, o estamos viviendo, por el trabajo, y eso tiene que ver, completamente, con el estrés, la ansiedad, la preocupación, este, las cuestiones de depresión, las cuestiones de, de intentos de suicidio, de suicidios consumados, los chicos que estaban estudiando medicina, y se suicidan, los chicos que están en la residencia médica, y se suicidan, o sea, realmente, estamos viviendo, por vivir, o estamos viviendo, en esta cadena del trabajo, no, de que probablemente, si tengo una especialidad, voy a ser mejor, que si voy a tal hospital, donde me van a estresar, voy a ser mejor, no, realmente vivamos, por vivir, y por ahí, este, posteriormente, les pondré una canción, muy interesante, de, de Roberto Carlos, en portugués, ok, pues bueno, agradezco mucho, nuevamente, a mi querida colega, este, y también, a la organización, estudiantil, en pro de la salud, estamos aquí, para servirles, y estamos también aquí, para cuando nos vuelvan a convocar, mis queridos colegas, un fuerte abrazo, hasta donde estén, se despide de ustedes, el doctor Donovan Casas Patiño, agradezco mucho, y espero que les haya gustado, esta presentación, Melisa, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, me despiden, de la, de la directiva, de la mesa directiva, de la asociación, ok, claro que sí doctor, muchísimas gracias, gracias a usted, y, pues les damos la invitación, a que lo sigan al doctor, y a la doctora, en sus redes sociales, y pues eso sería todo, por el momento, muchísimas gracias, a los participantes, muchísimas gracias, al doctor nuevamente, y el link, de la asistencia, será, se les hará llegar, por el grupo de WhatsApp, ok, hay también, un anuncio dominical, nos pueden seguir, a, en, la red internacional, en salud colectiva, y salud intercultural, que la pueden googlear, ahí en google, yahoo, donde ustedes quieran, en todas las redes, y ahí pueden sumarse, ahí tenemos muchas actividades, referentes, este, a esta mirada, de la sociología, de la salud, de la medicina social, de la salud colectiva, y de la salud internacional, ok, y la salud global, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, hasta pronto, cuídate mucho Melissa, hasta pronto, gracias. Gracias a usted doctor, hasta pronto. Gracias. Gracias.